Las noticias de este 20 de octubre culminaría el plazo para que las universidades del país envíen sus listados de médicos posgradistas para que el gobierno empiece los trámites para la firma de contratos con ingresos profesionales en formación, según señaló el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, Santiago Zúñica. Una de las instituciones que tendrá que incorporar esas contrataciones es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo titular Jorge Guátez no compareció este lunes ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que esperaba información sobre cómo va el cumplimiento de la ley humanitaria. El presidente del directorio del IES debía comparecer virtualmente a la Comisión Legislativa de Salud, pero en su lugar solo ingresó el director general de esa institución. Lamentablemente el día de hoy no pudo estar presente, sin embargo, estamos prestos para colaborar con cualquier situación que ustedes necesiten, cualquier información que ustedes requieran. Se requería que Jorge Guátez detalle cómo el IES cumple la ley humanitaria, por lo que la presentación de un delegado molestó a varios de los comisionados y de manera unánime 11 asambleístas aprobaron suspender la comparecencia para que se dé cuando Guátez garantice estar. Esta comisión no puede aceptar delegaciones. No es un capricho que las máximas autoridades vengan a la comisión. Uno de los temas de interés es la contratación que la red de salud del IES deberá hacer de los médicos posgradistas, lo que la ley humanitaria manda y cuyo proceso en la idea debería estar avanzado, por lo menos en los listados que las instituciones de posgrado tienen que cruzar hacia los entes del gobierno e IES. Hasta el 20 de octubre las universidades en el país tienen que enviar estos listados a Dirección Nacional de Fomento del Talento Humano y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se empiece con el tema del desarrollo de los contratos de los médicos posgradistas con el Sistema Nacional de Salud. El representante de los profesionales médicos en formación asegura que hasta que los contratos no estén suscritos seguirán en condiciones que desconocen su tarea en las casas de salud. Ningún médico posgradista en el país ha firmado todavía un contrato. Hay que recordar que esto tiene un plazo, sí, de 30 días para ejecutarse, entonces estamos a la espera de que esa fecha llegue. Esa fecha se cumple el 3 de noviembre, así que para esa fecha deberíamos de haber tenido un segmento de médicos de posgrado ya con contratos debidamente firmados y no vamos a tener un problema nuevamente de incumplimiento de la ley. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.